Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Estamos con Lucas López trabajando un cuento. Miren, cuando se publique esto va a romper todo. Me encanta. Es un policial con elementos de suspense o terror. Ya lo van a ver. Pero lo que les quería mostrar ahora, que estábamos trabajando, viendo bien bien la parte fina de la cosa, una vez que el cuento ya está corregido, ahí empezamos a buscarle alguna imperfección, alguna cosita. Sí, estamos locos, locos estamos en el taller de corte y corrección. Locos por hacer las cosas bien. ¿Se entiende ahora? Estamos harto de retórica, harto de cuentos que tienen errores por todas partes, que se publican como si la gente fuera estúpida. Llevamos al departamento y como si lo hubiéramos convenido de antemano, ninguno daba el primer paso para tocar el timbre. Entonces, cuando yo estaba leyendo, como estas cosas ya, insisto, ya las corregimos, digo, esto que está acá es un pleonasmo. ¿Saben lo que es un pleonasmo? Un pleonasmo es una redundancia buena, una redundancia que sirve. Eso es un pleonasmo. Ahí está el colesterol bueno y está el colesterol malo. Bueno, la redundancia siempre es mala y el pleonasmo funciona. Como cuando uno dice, por ejemplo, este, supongamos, lo vi con mis propios ojos. Ya con decir lo vi, ya está. Pero cuando decís lo vi con mis ojos, también, ahora con mis propios ojos, viste, bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está en su discurso tanto escrito como oral tratando de darle mayor expresividad a la cosa, dice así, como para decir, bueno, mira, yo lo vi yo, eso lo vi yo, lo vi con mis propios ojos, ¿está claro? Es mucho más fuerte eso que decir lo vi. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de que, bueno, en el taller me dijeron que tenía que abreviar la mayor cantidad de cosas que pudiera, cortar las palabras que no sirvan. Bueno, yo me detuve acá un momento a ver si realmente es un pleonasmo y descubro que es una redundancia. Llegamos al apartamento y como si lo hubiéramos convenido, ninguno ha dado el primer paso para tocar el timbre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acá Lucas está haciendo así, pues le gusta la cosa, ¿eh? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Una vez que establecemos esto, esta tachadura que está acá, vamos para arriba, ya lo hemos hecho con Lucas, yo se los recomiendo. Vayan arriba a ver si hay alguna palabra terminada, por ejemplo, para nido, ¿eh? Este, retraído, era un chico muy retraído, ¿no? Entonces, bueno, vimos que no, que no está. De manera tal que esto se imprime. Muchachos, ¿les gustó? Acuérdense, el pleonasmo, una redundancia que funciona. Y voy a ver si hay algún programita hecho sobre el pleonasmo, así se los pongo como un link. No me acuerdo, ya llevamos casi ¿qué es hoy? ¿Junio qué? Junio 2. Bueno, llevamos ya en 5 años casi 800 programas, ¿eh? Falta muy, muy poquito para los mil. Así que bueno, no me acuerdo si lo hicimos o no. Después me fijo. Mientras tanto, ustedes sigan likeando, compartiendo este canal, mándenle... ¡Paren, amigos! ¡Paren las rotativas! Acabo de descubrir una maravilla de pleonasmo exactamente en el lugar en donde estábamos trabajando nosotros. Miren lo que dice acá. No, ni necesito recordárselo. Martín y la madre que lo parió vivían por los monoblores de Río Grande en una planta baja. ¿La madre qué hace en su función de madre? Pare, da a luz, ¿ok? Entonces, la madre que lo parió sería algo redundante. ¿Pero por qué sirve? ¿Por qué es un programa? Porque como bien dijo Juan Manuel acá, connota algo sobre el personaje. Claro, y él todavía no conoce al personaje. Le contamos a Juan Manuel que Martín es un reverendo hijo de mil putas, ¿me explico? Entonces, no le vamos a decir Martín y la madre vivían por los monoblogos de Río Grande que agarré y decir Martín y la madre que lo parió. Es muy diferente, ¿eh? Eso es un elemento de estilo. Se llama entonces pleonasmo. Acá tienen el programa entonces ya hecho. No busco nada. Bueno, señores, si encuentro algo parecido se lo pongo, eso seguro. Pero ya el programa está hecho. ¿Cuándo no la redundancia? ¿Cuándo sí? Y cuando la redundancia funciona, ¿cómo se llama? A ver que niña.